Estaba la Sapa en un tinteso. Vino el Sapo y le cascó un beso. Y dijo la Sapa toda enamorada, ya quedé preñada de un gran caballero, cortito de patas y anchito de cuerpo. Y mientras me miras, bátenme los huevos. La mulera se ponía los días, se ponía los días. Y el mulero dice no llores a los, no llores a los manos, 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 que estamos en los aire, se lleva a mulero.